La amistad no es ningún impedimento a la hora de tener una relación y si yo te declaré mi amor fue porque pienso que podemos empezar siendo buenos amigos. Oye, pero ahí está, me está dando la razón, porque si tú piensas que podemos ser buenos amigos, ¿para qué vamos a estar buscando otra cosa? No, no, Ana, no, no, perdóname, pero yo creo que estás confundida y perdóname el atrevimiento, lo que pasa es que pienso que a lo mejor en todas esas relaciones que tú has tenido con otros hombres no has tenido una amistad sincera, un cariño previo. No, hombre, espérate un momentico, ¿qué es esto, chico? ¿Quién te ha dado hasta el derecho de convertirte en mi juez? Tú no tienes por qué estarle dando calificativos a las relaciones mías anteriores, ¿qué es eso? No, 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 perdóname, yo no quise decir eso, yo solo quería explicar... No, bueno, no, 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 te voy a decir una cosa, yo digo las cosas como las pienso y como las siento, o sea que, por favor. Está bien, discúlpame por hablarte así, la verdad que... Aquí le traigo un cafecito, Salvador, bueno, para que no diga que vino, ni siquiera se le brindó un guayoyito, ¿no? Digo, si, si, si se puede interrumpir, ¿no? Ah, no, sí, sí, no se preocupe, doña Susana, yo creo que el que está interrumpiendo la armonía de esta casa soy yo. Mire, mamá, yo creo que lo veamos a solas un momentito, ¿sí? ¿Pero qué es? ¿No? ¿Y por qué? No, hombre, lo que pasa es que Salvador es un exagerado, si no estamos hablando de nada importante. Sí, es verdad, doña Susana, es verdad. En realidad, no estamos hablando de nada importante. Qué bueno que convenciste a Carlota para que siga siendo amigo de Juana. Bueno, ella... Ella solo lo decidió. Rafael, no, no tuve que convencerla, ¿no? ¿Será que se dio cuenta que Juana es chévere? ¿Será? Bueno, yo lo que quiero es que para mi fiesta inviten al Padre José y a todos mis amigos de la parroquia, y a la familia de Juana, a la abuela, a la mamá y al tío Manuelito. ¿Verdad que se los vamos a invitar? Ay, qué calor, ¿verdad? Sí, hace bastante calor. Bueno, pues yo no siento nada de calor, es más, hasta fresquito creo que está entrando. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces puede ser el café, el café caliente. No sé, estos cambios de temperatura así repentinos. No, 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 usted no me va a engañar, Salvador, déjeme ver, déjeme revisarlo. Ay, sí, pero si usted está prendido en fiebre. Ay, mamá, por Dios, estás exagerando. Exagerando nada, mi hija, sí, yo me conozco bien la reserva de la fiebre. Sí, pero, pero si tiene temperatura como de cuarenta. No, por favor, doña Azucena, no, no me hagas caso, no me hagas caso. ¿Pero qué, qué? ¿Será gripe? Bueno. Buena vida mía. ¿Qué está pasando aquí? Esto parece un velorio. Si es un velorio, el muerto soy yo, eso es seguro. Disculpa, te hice esperar mucho. No, la verdad es que no me di ni cuenta, me dejaste tan impactado con lo que me dijiste que el tiempo se me fue pensando. Y es que es como para preocuparse. ¿Qué conclusión llegaste? ¿Tengo o no tengo razón? ¿En qué? ¿En la fascinación de Mauricio por Juana? ¿O en que la locura de Mauricio puede afectar el futuro de la revista? Lo principal, que la Juanita esa le tendió una red a Mauricio y él mordió el anzuelo. En lo que estoy 100% contigo es que estamos metidos en tremendo rollo. Ay, usted me va a disculpar, Salvador, pero yo no le veo muy buena cara. No, parece que es una gripe. Sí, sí, cómo no, es una gripe. Bueno, puede ser también el clima, como está, llueve, sale el sol de repente, es una enferma cualquiera, ¿no? Nada la ocurre hasta hace tiempo. Sí, por favor, no, no se preocupen por mí, yo estoy bien, de verdad. Eso me parece a mí lo mejor, también. ¡Ana! Bueno, pero mamá, ¿y entonces a cualquiera le da una gripe o una fiebre? ¿Tampoco uno se tiene que poner así por eso? ¿Pero qué pasa? Tampoco es que aún no le importa si alguien se enferma o no, Ana María. Manuel, pero tampoco somos unos niños. Y además Juana nos tiene que contar cómo le fue en su viaje. Oh, sí. Estuvo lindo, mi vida. Sí, estuvo bonito, estuvo... Sí, el río es bien bonito y la gente bien simpática también. Un celular. Me parece no el mío. Un celular, sí. Ah, un celular, sí. Perdón, no, un celular. Ábrele, un celular, un celular. Sí, disculpe. ¿Aló? Ajá. Ajá, ¿qué pasó? ¿Y por qué no me llamaste por la radio? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo puedo pasar algo así? No, 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 no. Voy para allá de inmediato. Acordonen la zona. Espérenme allá... Sí, ya voy. Espérenme allá que voy para allá. Ok. Con permiso, pero este... Hay un asalto en proceso y debo estar presente. Ah, pero bueno, y la fiebre, y la gripe, y todo. Pero Salvador, a ver, déjeme ver. Ah, pero si ya no tiene temperatura. Mire, doña Azucena, a mí hay una sola cosa que me enferma. Pero aparte de eso, mi trabajo me cura de inmediato, así que debo retirarme. Ah. Con permiso. No, no dejaría el radio por ahí. Bueno, no importa. Permiso. No, ni nada. Hasta luego. Vaya. Yo sé que está raro, de verdad, ¿no? El pobre estaba que se desmayaba acá, de repente lo llaman por teléfono, le dicen que hay un operativo y curación milagrosa, cero fiebre. Eso está raro, ¿no? Yo realmente nunca lo había visto tan serio, de verdad. Bueno, ¿eh? ¿Y de qué hablaban ustedes? Porque a lo mejor eso tiene que ver. ¿Tú qué le dijiste, Ana? Déjame pasar. Mucho miedo pasar. Parece que la bonita no está, patroncito. Nada, patrón. Nada. Camacho, nada. Deciré no está aquí. Se rijo. Por eso le decía yo lo importante es tener una copia de la llave. Sí, sí, ya, 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 Camacho, ya, ya. A mí lo único que me interesa y quiero saber en este momento es dónde Carrizo está Deciré. Lo demás no me importa. Gracias. Gracias a ti. Pues la pasé divinamente contigo, hermano. Sí. Sobre todo divertidísimo a pesar del tema. Precisamente por el tema, ahora sé que no estoy sola en esta cosa. Porque sé que tú me vas a ayudar a alejar a Mauricio de ese minuto. ¿Será? Como que no me queda otra salida. Bueno, no sé. Yo no le dije nada malo a Salvador. Allá ustedes si quieren pensar lo contrario. Bueno, nada, nada tampoco, Ana María, porque bastante que estuvieron hablando ustedes acá y no estábamos en la cocina. Ay, gracias, Manuel Ramón. Muchas gracias. No me ayudé tanto. No puedo creerlo, mamá. A ti no te da pena. ¿Qué fue lo que hablaron? Hablamos de tu cumpleaños. ¿De qué? ¿De cumpleaños de Juana? ¿De mi cumpleaños? ¿Y por qué con Salvador? Porque yo para tu cumpleaños quiero hacerte una fiestecita muy linda. Mira, entonces estaba conversando con Salvador y tal, porque Salvador me va a ayudar con la vigilancia. Ah, sí, la vigilancia. No sé. Bueno, ¿y qué tiene de raro? ¿Cuál es el problema? Pues yo quiero que no se col... Ustedes saben que ahora los muchachos de esta época para colías están hechos. Y yo no quiero que eso pase. Yo quiero que a esta fiesta se presenten solamente los invitados. O sea, las personas con las cuales Juana quiere pasar su mayoría de edad. O sea, 18 años. Mire, 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 Ana, ¿por qué mejor no vamos para el patio? Mira, me acompaña a separar las caras otras buenas de la...